Estamos aquí en el municipio de Granada con un gran dirigente del deporte, un hombre que ha dedicado la vida a esta región de los Llanos Orientales, de la zona del Ariadí. Don Elmo Soler, bienvenido a los catedráticos del deporte Metadeportes. Dios me lo tiene todavía aquí con vida en este importante municipio de nuestro departamento. ¿Qué tal Elmo? Buenos días Giovanni, muchas gracias a los catedráticos del deporte. Pues sí, aquí Dios nos tiene todavía luchando, bregando, un poco desilusionados porque en el municipio el deporte ya no funciona como anteriormente, pero sí con deseos todavía de tratar de hacer algo. Bueno, ¿de dónde es? ¿Cuánto lleva aquí en Granada? Yo vengo de por allá de un pueblo del Valle y hace 42 años vivo en Granada. ¿Y cómo se vinculó al deporte? Yo lo conocí motivando mucho el ciclismo. Se motivó el ciclismo, le mandamos a un ciclista a la Vuelta a Colombia. Un saludo a Cesar Hugo Murcia y a Angrana en Villavicencio, al pie del INEM que tiene su taller. A él lo enviamos a la Vuelta a Colombia con sacrificios y todo, pero lo estuvimos trabajando. Bueno, trabajamos unos muchachos en ciclismo que fueron muy buenos a nivel departamental, participaron en la clásica a Cundinamarca, clásico RCN. Fueron cuatro velados muy buenos, el famoso Chimbilay, el Euterio La Verde, Orlando Rojas, Holguín. Bueno, pero todo eso fue pasando y quedó para la historia, para los Juegos del 86. Sí, bueno, en Villavicencio 85. Bueno, oiga, yo también me acuerdo mucho que lo acompañé en una de las primeras pruebas atléticas que se hizo aquí en Granada. Claro, cuando trajimos a Víctor Mora y Débora Medina, Margarita Arias y toda esa gente. Lo mejor que había del deporte, del atletismo en esa época, se trajo con miras a que se organizara aquí una selectiva para Seúl-Corea. Bueno, en esa época había menos plata, menos escenarios, ahora hay más escenarios y hay impuestos al deporte. ¿Y qué está pasando? No, no sé. Tocaría preguntarle al alcalde. ¿Y eso por qué? Porque, no sé, no sé. Yo recuerdo que nosotros recolectábamos nuestros fondos con el impuesto a los espectáculos públicos. Y con eso hacíamos toda clase de deporte, baloncesto, ciclismo, microhútbol. Después iniciamos el coleo y trabajamos mucho en eso. Usted me estuvo llamando en estos últimos meses que iba a revivir el atletismo. ¿Qué pasó con esa prueba que tanto estaba usted promocionando? Pues, hombre, sí. Estábamos haciendo un proyecto para presentarle al alcalde, pero no nos ha respondido, no ha salido por nada. Una pruebita atlética de 15 kilómetros a nivel departamental. Una vida que verdaderamente pegue y suene para dar los primeros pasos para hacerle otra vez la nacional, pero no ha sido posible. ¿Usted cree que ya le cumplió al municipio de Granada como dirigente deportivo, como empresario? No, 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 no. Tenemos muchas deudas. Ay, María, este pueblo es de una niñez increíble y de una juventud. Granada tiene cantidad, cantidad de jóvenes, niños. Usted va a esos colegios y una gran cantidad que, desgraciadamente, no les colaboramos para que pronto algunos no se pierdan. ¿Este municipio le ha hecho algún reconocimiento a usted como persona cívica, como persona deportiva? Sí, de pronto, en una época, el alcalde Inar Marino Garcés me regalaba una plaquita, lo mismo que a Acor, de parte suya, ¿no? Yo les agradezco. Bueno, nos acordamos de usted, aunque le habían recibido un tardecito, ¿no? No, tardecito, pero trancadita, dicen. Sí, sí, sí. No, no, nunca es tarde, nunca es tarde. Mientras estamos vivos, nunca será tarde. Bueno, ¿qué le falta por cumplir? No sé, de pronto mirar que se pueden organizar aquí las escuelitas para que trabajen con los niños. Yo le pido a los concejales que no saquen tanto pecho haciendo fútbol para veteranos, porque le estamos colaborando mucho a Bavaria. Más bien trabajemos por los niños. Lo fundamental es que es el semillero. Sí, lógico, sí. Los niños, los niños. Eso debe ser. Y si no miremos cuántos bares, discotecas y todo, y que no se van a poner bravos conmigo por eso, pues es que es la realidad. Bueno, Elmo, me placer encontrarlo activo, dinámico, comprometido, como siempre, con la región de la área. Muchas gracias por atender este informativo que está recorriendo el departamento del Meta. Gracias a usted, Giovanni, muy amable por venir por acá y tenernos en cuenta. Y ahí estaremos en la jugada.